La Fiscalía de Bolivia dictó orden de aprehensión en contra del cantante Don Omar, a quien se le acusó de estafa agravada por el aplazamiento de dos conciertos en dicho país, uno de ellos el pasado fin de semana que no se pudo realizar por un problema con el vuelo que debía trasladarlo. Además, en la denuncia contra el reguetonero también se incluyen otras cinco personas que forman parte de su equipo de producción y representación, como el manager Lennox Gabriel Pizarro y el hermano del cantante Héctor Landrón Rivera, quien a pesar de que dio la cara y prometió que todo se realizaría, fue detenido y horas después, una vez que se presentó Don Omar a declarar, fueron dejados en libertad. Una vez que los organizadores vieron que el puertorriqueño ya estaba en Bolivia y que estaba comprometido con sus conciertos, la demanda fue eliminada. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia